Hola a todos, hoy os voy a enseñar a cómo tener cualquier conjunto de Securuset sin ayuda, ¿vale? En PS4 y en la última totalización 1.48. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que tenéis que hacer es iros a esta ubicación, ¿vale? Tiene que ser esta ubicación y ahora lo que tenéis que hacer es darle al menos interacción, reaparecer y última ubicación, ¿vale? Súper, súper importante. Luego os vais a ocultar iconos y le dais a actividades, todas las actividades personalizadas, eventos, todos los eventos personalizados. Os salís de aquí, luego os vais a Securuset, registrarse como jefe, voy a jefe de Securuset, gestión, estilo, estilo de jefe y os ponéis la indumentaria que queráis, ¿vale? Yo no sé cuál ponerme, me voy a poner esta que tiene los joggers, no, esta que tiene los joggers marrones. Así que me la voy a poner y ahora tenéis que ir a esta actividad que tenéis al lado, darle a la flechita derecha para entrar, esperáis que cargue. Cuando ya lo tengáis, confirmar ajuste, jugar y lo jugamos con nuestra cuenta, ¿vale? Esperamos a que cargue otra vez. Cuando estéis aquí, le dais al círculo para salir, le dais a la X para confirmarlo. Y vamos a esperar que nos va a generar el nube, ¿vale? Una vez aquí, tenéis que iros corriendo a la tienda de ropa, partes de arriba y os vais a echarle costácticos. Aquí os esperáis un rato a que os eche de la actividad porque si no, la agencia no funciona. Así que os esperáis aquí, ya nos ha echado, le dais a menú de interacción, jefe de Securuset y os retiráis. Una vez retirado, ya podemos guardar el conjunto a la forma que queramos. Así que, si este vídeo os ha gustado, like y suscríbete. Adiós. ¡Suscríbete!